Muy buenas chicos, aquí estamos en otro episodio más de Bokardetv. Hoy os vengo a traer un swing bike de Geekrack, que mucha gente no lo conoce. Es el Geekrack Gilling Neo, de 160 floating, 16 centímetros floating. El swing bike en cuestión pesa 53 gramos y tiene una flotabilidad alta. O sea, es floating de verdad. Es un swing bike de doble articulación, multiarticulado. La cola también se puede sacar. El babero este de aquí, como peculiaridad, tiene un tornillo aquí, entonces lo podemos quitar. Con esto, ¿qué conseguimos? Si dejamos el babero, lógicamente la acción nos la marcará el babero. Tiene una profundidad de natación con el babero de en torno... Si levantamos la puntera hacia arriba, y depende de la línea, más o menos un metro, a si la llevamos a la puntera abajo, uno con ocho, dos metros. ¿Vale? Por ahí anda la profundización, más o menos. Si quitamos el babero, lo que tendremos es un movimiento serpenteante. Lógicamente será floating, y si queremos que sea suspending o slow sinking, le tendremos que añadir pesos, bien en forma de pegatina de tusteno, o de las granaditas que se ponen aquí en las argollas. Y bueno, la verdad que en ese sentido es un swing bike muy polivalente, ¿vale? Podemos conseguir varias acciones con él. Es un tamaño con medido, se puede usar con una caña que no se especifica, ¿vale? Al final son 53 gramos, no llega a dos onzas. Y bueno, los detalles de este swing bike son, la verdad que bastante, bastante buenos. Como la argolla de las poteras, vale, es giratoria, ¿vale? Con esto que conseguimos, elevará el ratio de picada pesacado. Se escaparán mucho menos peces, ¿vale? Al ser giratoria. Luego, por otro lado, algo que me ha parecido muy, muy curioso, es que tienen las articulaciones como unos cuadritos de goma, ¿vale? Esto lo que sirve es para silenciar el sonido del swing bike. ¿Y cómo silenciar? Pues el swing bike, cuando tú le das el movimiento y serpentea, la articulación, en vez de chocar, digamos, el ABS, el plástico, con la otra articulación y sonar, ¿vale? Suena un sonido característico, depende del swing bike. Con este recuadrito de plástico lo que hace es que no suena absolutamente nada, ¿vale? Con esto, ¿qué conseguimos? Pues que esos peces que están hartos ya de ver swing bikes, de que suena la articulación con la articulación, identifican el sonido y dicen, cuidado, pues con este, digamos, estos recuadritos, ¿vale? Estas almohadillas que silencian el swing bike, conseguimos una presentación mucho más natural, ¿vale? Y perfecta para escenarios muy, muy presionados de pesca. Eso os puedo contar sobre el Geekra Gilling Neo. La verdad es que es un swing bike bastante, bastante enfocado al lab bus, pero yo he obtenido bastante buenos resultados con él para la pesca del Lucio. Pues eso es todo, chicos, sobre el Geekra Gilling Neo 160 Floating. Si tenéis alguna duda o cualquier pregunta, lo podéis dejar en los comentarios. Eso es todo y nos vemos en el siguiente vídeo.